Esperé tanto por ti, que cuando cuenta yo me di Ya me habías dejado atrás, ahora que hago pa' olvidar Esperé tanto por ti, que cuando cuenta yo me di Ya me habías dejado atrás, ahora que hago pa' olvidar Trescientas noches a pasar, y cinco pisos en el pasar Puedes seguir siendo el rey, sin estar reino a tu lado Baby míranos, ahora somos dos extraños Y se siente tan extraño, que después que me jodiste todavía te extraño Baby míranos, la vi toda y no se nos dio No fue por mí que no funcionó, fue por ti que todo se jodió Todo se jodió Como se supone que voy a encontrar, eso que tenía en otra persona La misma forma de besar, esa conexión tan cabrona Aún recuerdo, como lo hacíamos y amanecíamos siempre abrazados Y estar contigo era como si Santa Claus me trajera veintitren mil regalos Trescientas noches a pasar, y cinco pisos en el pasar No puedo seguir siendo el rey, sin estar reina a mi lado Baby míranos, ahora somos dos extraños Y se siente tan extraños, que después que me jodiste todavía te extraño Baby míranos, la vi toda y no se nos dio No fue por mí que no funcionó, fue por ti que todo se jodió Todo se jodió Oh, 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 oh Oh, 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 oh